La nueva ley de protección y bienestar animal que nos ha traído más preguntas que respuestas que nos ha puesto los pelos de punta y hemos tenido pensamientos sobre nuestras mascotas los cuales son erróneos sin ir a más, yo he sido una de ellas porque no tenía ni fucking idea de lo que es esta ley ni lo que las normas conllevan si tú eres una de esas personas que ha visto en las redes sociales un montón de vídeos dedicados tipo si tienes esta mascota, te la van a quitar y si tienes este animal ahora está prohibido y te pueden multar quédate en este vídeo porque te interesa saber que todo eso es falso y aquí te lo voy a demostrar con pruebas y literalmente preguntas, consultas a veterinarios que yo misma he hecho para comprobar toda esta fucking locura de la ley que no tiene nada de bienestar animal como mucho para perros y gatos para mi gusto pero que nos está volviendo locos a todos y yo creo que era necesario aclarar este tipo de cosas para los que tenemos exóticos en nuestras casas y nos preocupa saber su futuro y que puede pasar con ello a ver Goku, me estás tocando todo el móvil macho muy mal Goku, así no se hace no colaboras bueno, como muchos sabrán, yo tengo un Goku hola Goku, saluda a Goku lo conocéis y dos pájaros antiguamente tenía más pero ahora solo tengo dos entonces, en mi caso yo tengo tres exóticos en casa que podrían ser no permitidos con la nueva ley de protección animal podrían porque no es así y te lo voy a ir explicando paso a paso yo teniendo un Goku, no sabéis la cantidad de preguntas que me han surgido con esta nueva ley porque yo hace unos años cuando adquiría Goku que llevará más de 4 o 5 años conmigo era permitido totalmente tener esto en España y por supuesto además de que viene con su ficha y certificado al comprarlo porque eso es legal que lo tengas y tal tenía todo en regla con Goku y era totalmente legal tenerlo pues ahora te salen las reglas de que si tienes exóticos como gecos, lagartos ese tipo de animales es tan mal no lo puedes tener en tu casa ahora está prohibido y una sarta de cosas que te juro a mí me giraron la cabeza yo con todo esto llame a un veterinario y te voy a decir lo que él me dijo para que tú sepas qué hacer con tus animales realmente he despertado a Goku para traerlo al vídeo así que lo voy a volver a dejar en su terrario para que siga durmiendo ¿vale Goku? Goku, saluda sí, ya, ya, venga voy a dejarte vamos ven, ven no te enfades más primero que nada todos esos vídeos que dicen si tienes una tortuga está prohibido si tienes un pez está prohibido si tienes un lagarto está prohibido alto un inciso está prohibido si supera los dos kilos ¿vale? si supera eso ahora está prohibido tener ese lagarto yo no estoy nada a favor de esta ley pero tengo que explicar lo que se puede y lo que no se puede en caso de que tú tengas un lagarto que supere los dos kilos tienes que llamar a las personas que se encarguen de esto para explicarles y darles obviamente testimonio de que lo tienes y que te den una especie de licencia para que lo puedas tener hasta que se muera porque luego no vas a volver a comprarlo ya que ahora está prohibido yo la verdad solo puedo decir que es bastante triste porque las iguanas superan de sobra los dos kilos y he visto muchísimas personas preocupadas de hecho sin ir a más en las redes sociales vi hace poco una familia una familia unos padres con hijos y todo que tenían una iguana preciosa los cuales subían una foto tristemente diciendo que les habían tenido que retirar el animal yo de momento no sé si tú tienes el animal de más de dos kilos lo tienes que dar a alguien o te tienen que dar un certificado para que tú lo tengas pero esta familia estaba explicando que se lo estaban retirando sobre esto hay mucha controversia porque he llamado a veterinarios y todos me han dicho lo mismo no estoy seguro de lo que se tiene que hacer cuando tienes un animal que supera los dos kilos si te lo van a quitar o te van a dar un certificado a ti para que lo tengas hasta el fin de sus días obviamente cuando se muera tienes que dar el llamado y decir mira se ha muerto sabes o sea va a ser así pero eso yo creo que va a ser con todos los animales muy triste porque a mi las iguanas la verdad me parecen animales muy nobles y que pueden ser perfectamente como un perro un gato solo que como es un lagarto grande ya la gente lo ve mal fatal pero ya para que lo vayas apuntando si es que tú tienes un animal que supera los dos kilos el listado positivo actualmente porque esto es una controversia gigante lo que se ha generado es que dicen que ha salido la nueva ley de protección animal hace poco pero es que realmente no ha salido para todos los animales no ha salido para perros y gatos y llamando a otros veterinarios me han dicho también hurones porque si tú demás buscas en internet te va a decir regla para perros gatos y hurones pero si buscas en otros sitios solo te van a decir para perros y gatos si tienes un perro y un gato esto también te interesa no solo va para los reptiles es para todos los animales que tengas en cautividad que tengas en tu vivienda viviendo contigo para que sepas que hacer este listado positivo nos exige por así decir que solo podemos tener perros, gatos y hurones y que a partir de ahora estará prohibida la venta y tendencia de cualquier otro tipo de animal ya sean ranas gecos lagartos o serpientes volvemos a recapitular lo de antes si el reptil en cuestión o animal te supera los 2 kilos no puedes tenerlo pero si no llega a superarlos puedes seguir teniéndolo de hecho esto lo he sabido porque me lo ha contado un veterinario yo he llamado y me han dicho obviamente lo que yo estoy explicando aquí tú puedes seguir yendo a por ese animal lo que pasa es que ahora no sé si te lo van a vender como antes le he preguntado y si vas a una tienda de animales y te lo compras es legal dice obviamente si está en una tienda de animales yo imagino me dijo la veterinaria yo imagino que si lo puedes comprar y tener lo que pasa es que ahora ya no es tan fácil comprar animales exóticos porque al menos en mi ciudad con toda esta ley no solamente no están trayendo ningún tipo de pájaros tortugas reptiles serpientes a las tiendas que antes eran de exóticos sino que están dejando de traer cualquier tipo de alimento o objetos necesarios para sus cuidados yo sin ir a menos he tenido muchísimos problemas para encontrarle pienso a mis dos agapornis porque es que no los traen es que la gente está aterrada con esto y siento que de verdad hacía falta una explicación de verdad así que tranquilo si tienes periquitos canarios agapornis loritos pero no te superan los dos kilos lo puedes tener que no pasa nada que no te van a quitar los animales que no te van a emultar que es que no pueden hacerte nada y de eso voy a explicar algo que va a ser muy interesante a continuación ok sigamos toda persona que tenga perros y gatos van a necesitar cumplir esta normativa y es que obviamente tienen que estar vacunados llevados a veterinario dados de alta en un veterinario obviamente pero es que además de eso ahora es obligatorio que gatos y perros tengan un microchip para en todos momentos saber su localización además de que sepas que si se te pierde tu mascota tienes la obligación de que antes de 24 horas tener que llamar y registrar a tu mascota que se te ha perdido porque en caso de que otra persona lo encuentre a ti te va a caer una multa porque ha sido abandono pues hay personas que a lo mejor dicen bueno si 24 horas no aparece pues ya aparecerá pues no cuenta como abandono y te cae una multa si se te pierde tienes que avisar antes de 24 horas la acuariofilia que son los peces y animales que se pueden tener en acuarios sigue siendo permitida y a menos que incluyan animales en peligro de extinción van a seguir siendo vendidos como con naturalidad en todas las tiendas de hecho si yo ahora voy a una tienda de animales lo que más me encuentro son peces peces porque estos no sé por qué razón no han sido incluidos en la ley de bienestar animal pero como he dicho de bienestar poco así que mejor ahora bien ¿qué animales rectiles exóticos puedo tener en mi casa si no superan los 2 kilos? todo animal que supere los 2 kilos y sea venenoso o peligroso para nosotros está prohibido esto lo más seguro te incluye las tarántulas las serpientes venenosas venenosas por favor una pitón no es venenosa se venden mucho y no son venenosas lo que pasa que pues superan los 2 kilos y por eso también se están prohibiendo pero bueno todo animal que sea venenoso o perjudicial para la salud o superen los 2 kilos no se puede tener ok ya para que vaya a salir las personas que tengan esto pues tienen que registrarlo y darlo de alta para que les den un certificado que lo puedan tener hasta que este animal fallezca yo solo espero que sea verdad y que no tengan la cara dura de quitártelo porque para muchos de nosotros nuestros animales ya sean lagartos rectiles me da igual son nuestra familia son como uno más de nosotros y yo no soportaría tener que ver como a una persona le arrancan un pedazo suyo solamente porque es una ley absurda hecha sin ningún sentido otra de las razones por la cual estoy en contra de esta ley vale es porque está produciendo más abandonos que consecuencias positivas para los animales ¿por qué esto? pues porque la gente entra en internet se encuentra con multas que superan los 10.000 pavos por tener simplemente un canario o una tortuga y entra en estado de alarma mental y lo primero que se le ocurre hacer con esa tortuga o canario es soltarlo lo suelta esto no lo hagas por favor porque causas un grave problema en el ecosistema lo cual ya ha pasado con las cotorras argentinas que le han acabado pagando ellas que le hemos tenido que literalmente han elegido matarlas a tiros por el simple hecho de que hay demasiadas hay demasiadas bichas dehesas porque claro se han ido soltando se han reproducido y ahora ¿qué pasa? problema en el ecosistema especie invasora jamás de los jamases se te ocurra soltar un animal nacido en cautiverio no harás nada más que perjudicar a ese animal y a los que viven en ese sitio y lo que estaba explicando antes sobre los reptiles ¿qué pasa si yo ahora tengo un reptil a Goku por ejemplo a mi jeco leopardo que es un animal muy común de tener a los que nos gustan los reptiles no supera los 2 kilos y es chiquitito fácil de mantener bueno este tipo de animales de momento no tienen una ley de protección animal en este momento ya que la ley solo ha salido para perros y gatos y no sé si hurones porque no lo explican bien en este caso si te recomiendo que si tienes un hurón llámese a tu veterinario que él te asesore sobre esto en animales exóticos porque a mi me han respondido muy bien todas las preguntas y de verdad merece la pena antes de hacer cualquier estupidez llamar a un veterinario y que te lo solucione todo si no te quedas contento llama a otro porque yo llamé por lo menos a 5 pues a mi me dijeron que los reptiles y animales exóticos hasta 2 años al menos no sé si 2 años me dijo de momento no van a tener ninguna especificación en esta ley que en esta ley solo entran perros y gatos y que tú puedes seguir teniendo con normalidad tu geco tu lagarto tu serpiente menos de 2 kilos no venenosa vale seguimos haciendo hincapié ahí porque es importante ya que si supera esas características si que tienes que avisar vale porque es obligatorio en esta ley para que no te caigan multas ni te puedan decir nada tus vecinos etcétera así que nada gecos leopardos y este tipo de animales los puedes tener con normalidad con sus revisiones veterinarias sus cosas normal no tienes que hacer nada y como ya he dicho si supera los 2 kilos o es venenoso para los humanos ok ya yo creo que ha quedado claro en principio ya estaría todo explicado me puedes poner en los comentarios si se me olvidó algo pero por favor que no te engañen vale que no te metan miedo que no te vayan a decir que por tener a tu pájaro canario en casa estás infligiendo la ley y que te pueden multar porque no es así infórmense bien y por favor lo pido las páginas de internet la mayoría de ellas todas falsas falsas y ya ni hablemos de la gente que habla en redes sociales para conseguir sus likes vale porque esos ya se inventan de todo vale o sea se inventan literalmente de todo así que por favor esto es lo de verdad cualquier duda si no te ha convencido mi vídeo llama a un veterinario de exóticos le preguntas de todo porque es que además me lo han dicho ellos me han dicho no sabes la cantidad de personas que tengo llamándome con la misma pregunta de la ley de bienestar animal porque a nadie sabe qué hacer ni a quién acudir obviamente un veterinario especializado en exóticos no vayas a llamar a uno de perros y gatos vale si es que quieres saber sobre reptiles pájaros y tal tú llamas preguntas y ellos te dicen ya lo he dicho mi punto de vista y creo que ha quedado bastante bien explicado por qué es más perjudicial para los animales que bienestar voy a dar un consejo a las personas que tengáis reptiles vale porque en mi caso yo la comida de Goku hay momentos en los que ya ni me la traen los tenebrios las cucarachas son insectívoros comen insectos entonces la gente está dejando de producir alimentos hacia los animales exóticos esto incluye mis pájaros que como he dicho no me traían su pienso esto incluye a Goku que no me traían sus tenebrios yo lo que he hecho ha sido recurrir a páginas de internet fíjate que sean fiables porque no sé si puede haber muchas estafas de esto bueno si te quedas más tranquilo y tú ahora en este momento quieres conseguirte un reptil que entre en esta nueva ley como ya he dicho menos de 2 kilos no venenoso pues te informes bien con el vendedor vale le preguntas si tiene su certificado porque a mi si que es verdad que el veterinario me ha dicho tienes que tener sus papeles en regla yo por ejemplo cuando me compré a Goku yo tengo una ficha de que me compré a Goku la tengo guardada si a lo mejor es importante así que nada putosis espero haber aclarado estas dudas que nos surgen a todos los que nos preocupamos de verdad por el bienestar de nuestros animales y que por favor esto no vaya más porque es un maldito caos y me sabe fatal la cantidad de personas desinformadas que habrán soltado a sus animales o se habrán deshecho de ellos por el simple hecho de tener miedo vale odio que se tenga miedo y no se entienda que se tiene que hacer porque yo hace unos días aquí donde me veis estaba igual que vosotros no sabía ni a quién acudir ni a quién preguntar y entonces cuando llamé a un veterinario me lo explicaron todo así que sé responsable y por favor no caigas en las mentiras que están haciendo las páginas web sobre esta ley absurda un saludo nos vemos en un siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.